El precio del petróleo se disparaba, seguramente un presidente con características que tenemos y con mucha, mucho más a lo que la gente de noche que el día, iba a poder revertir y decir, ok, yo dentro del petróleo exploto y ya está, pero la gente no tenía ningún certificado de garantía. Bueno, ahí hay un cambio, una versión, vieron varios cambios en la versión final. Bueno, de todas maneras, ahí los EGIS iban a los gobiernos que invertieron en esta iniciativa. El FAN no nos dejaron. En esa misma sesión del 10 de diciembre nos quitaron al FAN de la versión nuestra. Y como este no era un proyecto ni de Yolanda, ni de Roque, ni de Pancho, este era un proyecto del gobierno, evidentemente, el gobierno es el que tenía la última palabra, así que salió el Fondo Ambiental Nacional. Y la decisión tomada es que los fondos iban directamente a las entidades gubernamentales responsables de estos programas. No mencioné que todos estos programas están en el Plan Nacional de Desarrollo. Ninguno de estos desintentados por la Comisión. Y los cinco temas son cinco temas de exemplares. Y en nuestra primera negociación con exemplares, que fue muy fructífera, dijimos, a ver, ¿dónde están las prioridades de exemplares? ¿Y dónde podemos enfocar estos fondos? Entonces, evidentemente, ninguno de los contribuyentes quería que esto vaya a pagar salarios de la democracia. Querían saber que esto iba a ir a una agenda de desarrollo sostenible. Entonces, con las direcciones nucleares escogimos los cuatro temas iniciales y luego el presidente Correa nos pidió que íbamos en las cuencas geográficas, que también está en nuestra casa. Entonces, estos objetivos eran, no solamente que eran importantes en el desarrollo sostenible, sino que los fondos del Estado, que estaban asignados a esas áreas, ya podían ser utilizadas por otras cosas, porque estas áreas iban a ser financiadas con la iniciativa. Entonces, no era tímida por ninguna parte, ¿no? Pero, de todas maneras, ahí nos quitaron al fan en esa última revisión. Respecto a la situación del fan este rato, al fan contribuye, creo que hay mayor contribuyente de Alemania, ¿no? Pongámonos en los pies de Alemania. Pongámonos en sus zapatos. Si Alemania primero le dicen que es un abusador, que está tratando de imponer su agenda, que se quiere tomar la Amazonía y que se pecan la plata con las orejas. ¿Quieres una entrevista del universo con Freddy Ehlers? Que se metan por cualquier otro hueco. Que tengan en el cuerpo. Eso respondió Ehlers. Si yo soy Alemania, tendría muchos reparos a volver a la mesa de negociación. Pero, suponiendo que lo hago, y me viene una nueva confrontación con el tema del fan, yo creo que ponemos de gran riesgo a nuestra relación, como como que quieras, a cualquier proceso. Y eso, eso sería un golpe duro para la iniciativa y asumir. Porque yo sí creo que Alemania, que tiene tanta credibilidad en el mundo internacional, si ellos retiran el apoyo a Yasumí, no van a ir los gobiernos a invertir en este proceso. Así como que sí. Ninguno de los gobiernos de Bordeaux, que es la única región del mundo que tiene un mercado estructurado ilegalmente conducido. Esa, está, hay un marco legal, hay obligaciones contractuales de cada uno de los países con ese, con esa decisión de la comunidad europea para contribuir a la producción de los ciudadanos. Es la única región del mundo que todos los otros no pueden hacer voluntariamente. Si Alemania se retira todo para los países europeos de Ciudad de Marra Costa, y evidentemente, si es que no conseguimos un año 2010, por lo menos el 50% de los aportes, no ingresados, pero sí comprometidos, Alemania le va a poner 50 millones de euros al año por 13 años. Entonces, tendríamos casi un millón ya. Entonces, si Alemania le dice que no, y esta confrontación hacia el PAN y hacia el aporte de Alemania al PAN y a las áreas religiosas del Estado, sí me parece un riesgo de valor. Pero además, no. No. No es este momento para hablar sobre la democracia. Fernando, tiene mi... Fernando, por favor. Ah, comparto con Inés. Perdón. La comunica la idea. Yo creo que valía la pena el miedo de comunicarla, como lo sabemos ahora, lamentablemente ahora. Y además hay un error de cálculo. Aquí estamos proveedores petroleros. Mi organización a la cual dirijo tenemos mucho en industria petroleral. Y con mis proveedores extranjeros realizamos la protección del ITT con una esperanza de crecimiento importante dentro de nuestra fruta de negocio. pero no son 10 personas. Si uno analiza la mayor cantidad de ingresos que tiene, por ejemplo, la sociedad chiqueña, como una por el Estado hay doscientos mil y pico de burócratas, de todos militares, maestros, etcétera, etcétera. Pero el resto, lo que asimila la mayor cantidad de mano de obra tecnológica es la industria petroleral, las agres de servicio. Las empresas auxiliares y agres de servicio al mundo petrolero son muy numerosas. Estamos hablando de una cantidad muy, 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 muy grande. Supera tremendamente la producción industrial guayaquilínea. Solamente para darle una idea, yo a una zona petroleral le vendo lo que le vendo a Manaví, a Azuay, Guayas y el Loro juntos, a una pequeña área petroleral. Entonces, al ver que esto no iba a ser explotado, con una falla de comunicación que no sabemos bueno cómo es esto, algún romanticismo ecológico, porque así son las percepciones. ¿Qué estábamos viendo? Destrucción de mi ruta de vida, mi negocio, mis ingresos, mi crecimiento. Claro, iba a haber posibilidades de todos esos proyectos, que no lo sabíamos, porque también hay que encauzarlos. O sea, hay que pensar también en una sociedad como está viviendo en todo México. Imperfecto, sí. ¿Está activa, descubriendo la riqueza? Sí. Pero también necesita que sigan en alternativas. Entonces, no me extraña que haya entorpedeado esto a nivel de la presidencia, llenándole una cantidad de cosas. A un presidente que lamentablemente, con un poquito de información, es capaz de... Tiene un parlante en el cerebro. Dice lo que piensa inmediatamente. Dice su problema. Tiene un parlante en el cerebro. Entonces, hoy por hoy, que ya estoy conociendo más el tema, me apena muchísimo. Porque, ¿qué hubiera hecho yo en este momento? Mi empresa, por ejemplo, es la que el 90% de los instrumentos de presión del mundo petrolero los vendo yo. Eso es mucho dinero. Y el ITT, hace unos años, cuando llegaron aquí los representantes de las diferentes marcas, decían, mira, aquí viejo, hay el 20% de la producción petrolera y todo el mundo dice, perfecto, vamos a trabajar, contrata personal, lleva a Fulano a tal parte para que se capacite, pues no invierten en él. Entonces, ustedes se convirtieron en una especie de enemigos de esa ruta de Dios porque no estaban socializados. Entonces, en vez de ser los aliados, consiguieron ese derecho. Mi lectura, así es un libro. ¿Tiene historia? ¿Tiene historia? De toda razón, tal vez, ahí lo que, el único elemento, que te digo, fue intencional no comunicar hasta no saber porque era todo el rato recrear la propuesta. Esta proyección tuvo tal vez unas 100 modificaciones porque cada presentación teníamos un nuevo elemento, o quitábamos algo o poníamos algo adicional. Así que, eso fue intencional. Pero, en nuestra discusión con los petroleros, con el foro petrolero, cuando hablábamos un 20% de las rentas petroleras del Estado, inclusive de ellos venía la propuesta y decía, si lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la producción petrolera en lo que ya hay. y de ahí, porque el petróleo del IPT es súper benso, ¿no es cierto? Sí, exacto. De lo que ya existe, tendríamos más beneficios que lograr una nueva inversión. Entonces, pero era un foro cerrado, el foro petrolero, donde decía, era nuestra caja de resonancia para ver cómo ven ellos, ¿no? Y muchos de ellos tienen todavía la visión de que estamos explotando tan mal el petróleo, que ahí es una pérdida enorme, ¿no es cierto? Y ahí es algo